El presidente de la República, Iván Duque Márquez, designó el lunes 2 de noviembre al cordobés Carlos Frazer Arrieta como nuevo secretario general del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Frazer es abogado, cuenta con maestría en Derecho Público y especializaciones en Derecho Penal y Derecho Comercial. Además, se ha desempeñado durante varios años como docente en la Universidad del Sinuseccional Montería. Fue vicerector o director administrativo de la Universidad de Córdoba y asesor jurídico de la empresa con servicios S.A. Con humildad, pero con inmensa felicidad y orgullo recibo esta designación con la que el señor presidente Iván Duque y el ministro Carlos Eduardo Correa me han honrado. Espero que Dios nos llene de sabiduría y discernimiento para afrontar este bello reto para mí y para mi región, expresó el funcionario. En nombramiento de Carlos Frazer Arrieta se suma a la lista de cordobeses en altos cargos del gobierno. Trabajará al lado del monteriano Carlos Correa, ministro de Ambiente.